¡Suscríbete al canal! Es nuestra sala de procesamiento. Es la parte más importante y complicada de toda la fábrica. Con mayor razón quiero verla. Quiero estar informada de todo. Además, quiero hablar con los empleados. Conocer cómo se sienten trabajando aquí. Satisfechos y orgullosos. Puedo asegurarte que en esta compañía estamos completamente conscientes de que nuestro principal capital son nuestros trabajadores. La gente que hace posible que nuestros productos sean los mejores. Ingeniero Morales, ¿cómo está? Señor Daniel. Bueno, si ustedes quieren, yo puedo seguir con la visita. Gracias, ingeniero. No, no, no hace falta. El ingeniero me está atendiendo muy bien. Además, estoy segura que debes estar tan ocupado que no quiero hacerte perder tu tiempo con mis preguntas. No, no te preocupes. Será un placer para mí, de verdad. Gracias, ingeniero. Con permiso. Gracias, ingeniero. Bueno, tú lo dijiste, ¿no? Vamos a tener que trabajar juntos. Y si va a ser así, lo mejor sería que nos lleváramos bien, ¿no crees? Daniel. ¿Qué es lo que pretendes? Nada. Enseñarte cómo funciona esta fábrica. La conozco tan bien como Pancho. Yo diseñé el nuevo proyecto. Así que te puedo asegurar que todo funciona muy bien. Si quieres, podemos empezar desde el principio. ¿Te parece? Vamos. Rodolfo Rusián le habló a Guadalupe. ¿Y se comunicó con ella? No, señor. Él llamó muy temprano, pero la señora Guadalupe no había llegado. Caridad, necesito hablar urgente con Guadalupe. Muy importante, por favor. Lo siento, señor, pero la señora Guadalupe está haciendo un recorrido por la fábrica, conociendo las instalaciones. Y tendrá que esperar a que ella termine. Pero ¿y qué? ¿No tiene un celular? ¿No tiene un número donde yo pueda localizarla? Pues fíjese que no creo que tenga celular, porque aquí dejó su bolsa. Entonces búsquela. Localízala. Y que me llame inmediatamente, sí, aquí a la oficina. Tengo noticias muy importantes para ella. ¿Y no sabes si hizo raro que trajeras el desayuno para acá? No, ni me preguntaron. Además, no tiene nada de malo que yo desayune en mi cuarto, ¿no? Pues no tiene nada de malo, pero que lo trajeras tú misma, pues eso sí es raro, ¿no crees? No fastidies y come. Pues se ve muy bonito todo, primita, pero la verdad es que no tengo mucha hambre. Pero no has comido mucho tiempo y si no, te vas a enfermar, primita. Además, tiene todo lo que te gusta. No insistas, Líber, en serio. Es que no me siento bien, me siento mal y no necesito comer, solo necesito otra cosa para poder soportar esto, Líber. No entiendo. ¿Qué necesitas? Algo más, algo que me ayude a estar en pie, ¿me entiendes? Necesito una pastilla. Y tenía una en mi ropa y... No encuentro mi ropa. ¿Dónde está mi ropa? ¿Dónde la metiste? Patricia, ¿estás buscando drogas? No seas tonta. Es solo una pastilla, pero es que la necesito, la necesito. No te voy a dejar. Por ellas estás así. Por ellas te escapaste de la clínica y por ellas te han pasado cosas horribles. Pero, Líber, entiéndelo. Si no me la tomo, siento que me muero, siento que me muero. Pues trata de soportarlo, ¿sí? Tú escondiste mi ropa. Fuiste a tú, ¿verdad? ¿Dónde está mi ropa? No, no, si no, nos van a descubrir, Patricia. Dime dónde está, dime dónde está mi ropa. La dejé en el baño. No está, no está. Dime qué hiciste con mi pastilla. Me decíse de ella la boté, Patricia. ¿Qué? ¡Eres idiota! ¿Cómo se te ocurre hacer eso? ¿Cómo se te ocurre? Por favor, no me trates así, me estás asustando. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? Necesitaba esa pastilla con urgencia. Creo que... Creo que es mejor que te regresemos a la clínica para que te mejores del todo. No, 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 eso no. Eso no. Si me llevan de nuevo y... Y si me cierran allí y me voy a morir, no voy a poder soportar. Además, Aquiles me puede... Me puede encontrar allí y ya sabes de lo que escapa. Yo no sé si yo pueda cuidarte, Patricia, porque mira cómo te pones. Además, ¿cuánto tiempo vas a seguir así, enferma y escondida? El tiempo que sea necesario hasta que dejen de buscarnos, porque ahora a ti también te están buscando. Y además, Aquiles es un asesino y tiene gente en todas partes. Pero aquí estamos a salvo y nos tenemos la una a la otra. Pero por favor, no me trates así porque me asustas. Por favor. No, primita, perdón. Perdóname, primita, no, perdóname. No sé qué... No sé qué haría sin ti. ¿Verdad? Es maté, es maté, es maté, es maté. No, 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 no. Es maté, ¿qué hago? Libertad, abre. No momento, Milagros. No te permito que vengas a incitarme ni a decirme nada. Lo que pasa entre Pancho y yo no es otro problema. Es más, quiere que te diga algo. Él está súper feliz con la noticia de ese padre de nuevo. Eres una desgraciada. Lo único que quería ser embarazarte de él para amarrarlo. No me importa lo que tú pienses, maldita vieja. Piensa lo que te dé la gana. Con tal, no le tengo miedo a tus patadas de hocado, porque eso es lo que son. Sabes perfectamente que perdiste a Pancho, por eso estás así desesperadita. No lo he perdido, pedazo de basura. Ahora, en cuanto aparezca Pancho va a regresar conmigo sin importarle nada. Y ni tú ni tu maldito bastardo me lo van a quitar. ¿Me oíste? Nunca me lo van a quitar. ¿Ah, sí? ¿Cómo estás tan segura? ¿Acaso tú tienes que ver con la desaparición de él? ¿Qué estás insinuando, perra? No estoy insinuando nada, estoy afirmando. ¿Por qué una mujer que se hace pasar por ciega y engaña a su marido por tanto tiempo como lo hiciste tú con el pobre Pancho es capaz de todo, incluso de apartarlo de la mujer que él ama? Esto es el colmo. ¡Me estás acusando a mí, imbécil! A mí nadie me quita de la cabeza que tú le escapas de todo milagro, incluso de secuestrarlo. ¡No te atreves! ¡Basta! ¿Qué estás haciendo esto aquí? ¿Qué está haciendo la cartera de mi marido aquí? ¿Por qué tienes tú la cartera de mi marido aquí? Dime, mate. ¿Pero qué pasa, mi amor? ¿Pero por qué estás tan encerrada? Es que estoy muy cansada y yo no quería que nadie me molestara. Pero que está muy tarde. Déjame que te arregle un poco la habitación. No, no, no. No, arreglo yo. ¿Sí? No, ya sé que a ti se te olvida. Y después el desorden es peor. Está bien. Está bien. ¿Se puede saber por qué no fuiste al colegio? Tú no debes descuidar tus estudios, muchacha. Yo sé, pero... Pero estoy muy cansada y la verdad con todo lo que está pasando con papá, pues... Pues no me estoy concentrando en nada, mate. Te entiendo, mi amor, pero trata de pensar que... Nada, que tu padre está bien. ¿Qué... ¿Qué vas a hacer? A recoger la ropa sucia que está dentro de tu closet. No, la ropa sucia no, por favor. Ay, pero niña, ¿pero qué te pasa? Estás muy rara, ¿eh? Es que casi no tengo ropa sucia. No importa, es mejor recogerla para que no se acumule. Hace un bonito día y no es bueno que estés aquí encerrada. Deberías levantarte ya. Sabes, tienes razón. Ahorita voy a misa a orar por tu padre. ¿Quieres acompañarme? Sí, claro que iré contigo. Pero solo si tú quieres. Si no, no vayas. Sí, sí, iré. Quiero rezar por papá para que nada malo le haya pasado. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que él está bien. Algo me dice que él está bien. Por eso creo que mamá no debió llamarlo por la televisión. Entiéndela. Tu mamá está desesperada. Yo sé, pero si algo le hubiese pasado, entonces lo sabríamos, ¿no? Hay que tener fe, hija. Pero... Uy, mira esto. Subiste demasiada comida, ¿eh? Por poco me agarraba. Sí, ahora tienes que tener mucho cuidado porque ahora te vas a quedar sola porque yo me voy con Maté. Así que no vayas a hacer algo estúpido, ¿sí? Ok. Cuídate. Por favor, cuídate tú también. Cuídate mucho, por favor. ¿Dónde está perra? ¿Qué hacías tú con la billetera de mi marido en tu cartera? ¿Cómo que qué hacían? Guardándosela. Guardándosela. Pues, ¿qué crees? Que soy estúpida. No tenías por qué tener esto en tu poder. Además, Pancho nunca le va a guardar sus documentos a nadie. Pues se le cayó en el auto una vez que me estaba avisando. No te creo una sola palabra. Ese es tu problema, vieja. Supongo que ya le dijiste a la policía que tienes esto en tu poder. No tengo por qué hacerlo. ¡Dámela! Sabía que no le habías dicho nada a la policía. ¿Sabes qué, Adelita? Estás metida en un grave problema. Porque saliendo de aquí te voy a denunciar. Milagro, dame esa... ¡No te doy nada! Es de mi marido. Y cuando Pancho aparezca, que sea él el que diga lo que se va a hacer con esto. Soy yo quien se la tiene que entregar, Milagro. Dígate que no. Y más te vale que mi marido esté bien. Porque si algo le pasa, tú y tu bastardo se van a podrir para siempre en la cárcel. Porque esto es prueba suficiente para que eso suceda. ¿Entendiste, perra? Es esa. Esa que está ahí. Esa rata flaca. Ay, ni cuenta se va a dar de lo que le va a pasar. Ten mucho cuidado, Pelusa. Ya que yo conozco a esa mujer y sé que tiene un pacto con algo malo. Yo no creo en diablos ni en muertos. Yo en lo único que creo es en los billetes. Y a propósito, este favorcito te va a salir caro. Tú sabes que yo pago bien, Pelusa. Siempre y cuando me cumplan. ¿No? Cuando terminen, me lo devuelves, ¿eh? Para desaparecerlo. Seguro. No tienes nada de qué preocuparte. Cortarle el pescuezo a esa cuera va a ser más fácil que cortar mantequilla. Ten mucho cuidado, Pelusa, ¿eh? Y si crees en algún santo, préndale una velita antes de hacerlo para que te proteja. Esa miserable, esa infeliz mujer suele es quien tiene a mi marido. Estoy completamente segura, teniente. ¿Pero por qué afirma eso, señora? ¿Qué clase de policía son ustedes? Que los delincuentes les pasea por la nariz y ni siquiera se enteran. Usted está muy alterada. Cálmese, por favor, señora. Y explíqueme qué es lo que le pasa. ¿Cómo quiere que me calme? Cuando yo misma acabo de descubrir que fue esa mujer, Adela, quien secuestró a mi marido. Cuando interrogé a la señorita Adela Reyes, no descubrí ningún indicio de que ella haya tenido que ver en nada. Por favor. Lo que pasa es que usted no ha tomado en serio este caso y no se da cuenta de lo que está pasando realmente. Con todo mi respeto, señora. Simplemente necesitamos pruebas y sin ellas no podemos hacer nada. Teniente, Adela pensó que iba a retener a mi marido con el cuento del embarazo. Pero estoy segura que Pancho no le creyó, que ese hijo era suyo y ella no lo pudo soportar. Y por eso, con ayuda de alguien, lo secuestró. Señora, esa acusación es bastante grave. Cálmese, por favor. Y dígame en qué se basa usted para decir que Adela Reyes fue quien secuestró a su esposo. Mire, mire lo que traigo aquí. ¿Me parece suficiente? Es la billetera de mi marido. Y la tenía esa mujer. Yo misma se la acabo de quitar. Ahora entiende por qué estoy tan segura de que ella tiene que ver en todo esto. Mi marido no ha podido salir del país porque su pasaporte lo dejó en mi casa. Y ahí tiene sus tarjetas de crédito y demás documentos. Investigaremos, señora Salvatierra. Teniente, mi esposo está desaparecido y su amante, que juró no haberlo visto, tenía su billetera. ¿No le parece poca evidencia? Exijo que Adela Reyes sea arrestada inmediatamente por sospecha de secuestro. O quién sabe, tal vez de asesinato de mi marido Francisco Salvatierra. ¿Está dispuesta a hacer una denuncia formal? Piense que si se equivoca, esto le puede acarrear un grave problema. Ya tengo muchos problemas. ¿Qué me importa uno más? A mi esposo se lo tragó la tierra y mi hogar está destruido. Así que asumo las consecuencias. Le voy a dejar la billetera de mi esposo. No necesita más pruebas. Esa mujer debió robarlo. Y quiera Dios que no haya llegado a quitarle la vida, teniente. Tranquilícese, señora. Iremos hasta el fondo de este asunto. Por favor, Diosito. Cuida mucho. Mi papá es el mejor hombre del mundo. Si yo haya peleado con él, yo sé que él es bueno y no merece que le haya pasado nada malo. Te pido, por favor, que donde quiera que esté se encuentre bien. Te pido que nos devuelvas la felicidad de estar juntos de nuevo. También, también por mi tía Guadalupe. Yo la quiero mucho y perdóname por haberla tratado mal. Y, por favor, haz que se reconcilie con mi mamá. También por mi prima. Ayúdala, señor. Ayúdala a vivir sin drogas. Por favor, ayúdame a reunir mi familia de nuevo. Amén. Qué bueno verlas por aquí. Padre, qué bueno verlo tan recuperado ya. No sabíamos que ya la habían dado de alta. El señor hace sus milagros y nunca nos desampara. Así que tengan fe. Sé que están pasando por momentos muy difíciles. Entonces ya supo lo de papá. Sí. Algo me dijeron. Ya no sabemos qué más hacer, padre. Nadie nos da razón de Pancho. No te angusties, hija. Todo tiene solución. ¿Por qué no pasan a la sacristía y me cuentan cómo fue que pasó todo? Cuéntenme cómo fue que Pancho desapareció. Vamos. Invertimos muchos millones en adquirir estas máquinas que son las más modernas del mercado. Con ellas estamos en capacidad de procesar la producción de hasta mil hectáreas con óptimos rendimientos. Si tú quieres, podríamos ir a mi oficina y revisar los planos con detalle para que sepa su funcionamiento. No, no, no. No hace falta. Para eso están ustedes los expertos, ¿no? Señora. Señora, qué bueno que la encuentro. La he estado buscando por toda la fábrica. ¿Qué pasa, carita? Su abogado, el doctor Ricardo Montenegro, la llamó. Dijo que necesitaba hablar con usted urgentemente. ¿Qué hubiera pasado? Seguramente habrá encontrado algún otro crimen horrendo que achacarme. Tu abogado no debe estar nada contento al saber que se le cayó la demanda que estaba preparando en mi contra, ¿no? Ricardo Montenegro es un hombre honesto, intachable, incapaz de acusar a nadie sin razón. No como otros que conozco. Caridad, no te dijo, no se explicó cuál era la urgencia de la llamada. No, señora. Solo me pidió que lo llamara, que por favor, cuando pudiera lo llamara. Parecía muy preocupado por usted. Sí, enseguida lo llamaré. gracias por tu ayuda, Daniel. Voy a continuar la visita, pero con mi viquinero. Está bien, como quieras. Vamos. se traerá ahora entre manos Ricardo Montenegro. aquí, Rodolfo. Aquí. Agradable el club. Todo muy antiséptico. Organización. y una directiva consciente. Pensé que sería un buen lugar para hablar, pero que usted piense lo mismo, ¿no? No está mal. Al menos es un cambio de lo tradicional. Pero lo importante es el tema y no el sitio. Y usted me sonó un tanto ansioso por teléfono. Bueno, no es para menos tratándose de una persona tan hábil como es usted. le tomaría como un cumplido si no fuera por el tono. ¿Qué es lo que quiere de mí, Montenegro? Bueno, pues vayamos allá, ¿no? ¿Se acuerda que le avisé que recibí una foto de un sacerdote muy parecido a usted? Mucha gente se parece a mí. Sí, pero en este caso tendría que ser un hermano gemelo. Podría ser. Podría ser. Pero sería demasiada casualidad, ¿no piensa? Como también sería demasiada casualidad que un sacerdote haya sido el que nos envió el gase para poder probar la inocencia de Guadalupe, ¿no? Bueno, ¿acaso no era eso lo que usted deseaba, probar su inocencia? No. Fue conmigo, o sea, nosotros sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Se trata de un crimen, ¿no? No se preocupe. No podrían escuchar. Aún queriendo gritar, nadie no podría escuchar. Qué bueno saberlo. ¿Y entonces qué es lo que quiere de mí? ¿Para qué me sito aquí? Qué cínico que es usted. Pero está bien. Se lo voy a decir. Creo que usted estuvo presente en el mismo momento que estaban asesinando a Ernesto Río Bueno. Todavía no se sabe nada. Desde el día de la boda de Mona Lisa hasta el día de hoy. Pancho sigue desaparecido. Mamá dio un mensaje por la televisión porque piensa que alguien lo secuestró, pero nadie ha llamado, padre. Sí, todo está muy confuso. ¿Y cuándo fue la última vez que lo vieron o se comunicaron con él? Bueno, la señora Milagro fue la última que habló con él, con Pancho y quedaron en encontrarse en la iglesia, pero él no apareció. Sí, es posible que lo que dice Milagro sea cierto, pero lo que no entiendo es quién podría quererle hacerle daño a Pancho. Él es un hombre que no tiene enemigos. ¿Por qué alguien querrá hacerle daño? Mi hija, padre. Libertad. La hija de Guadalupe Santos es mi hija. Yo soy el verdadero padre de Libertad Salvatierra. Oh, no. eso no puede ser. Padre Antonio se siente bien. Padre, ¿le pasó algo? Oh, no, no, hija, no, no es nada, no, no se preocupen. Estaba pensando en qué podríamos hacer para ayudar con la búsqueda de Pancho. ¿Qué pasa, mudo? ¿Por qué lo tomas así? Todo en la vida tiene explicación. Amelia, ¿y por qué llora este? No lo sé. Ya recuerdo que era la noche de su boda. No sufras, satancito. Probablemente la tuerta se quedó dormida. No, no se quedó dormida. ¿Qué pasa? Tranquilo, tranquilo, tatán. Yo sí fui a buscarla, pero no la encontré. ¿Qué pasa? Yo no debía haber venido hoy, tío, y hoy tengo que dar misa. Escúcheme, no, escúcheme en todos, por favor, tranquilos. A la tuerta, pues, sí la vieron, pero... Ay, tatán, la vieron pasar dentro de una patrulla. Sí, supe lo que me dijeron. Sí, tatán, que la policía, pues, arrestó a la tuerta. Ay, tatán. Tatán. ¿Y entonces? ¿Se va a quedar ahí parado sin hablar o qué? Porque usted es policía, ¿no? Imagínase bien. No. Soy el teniente Orestes Hernández, y tú eres Antonia Pinzón, alias la tuerta. Bueno, ya nos presentamos. ¿Y ahora qué? No juegues a la niña mala, Antonia. Estás en problemas, serios problemas. Me alegra verlo tan recuperado, padre Antonio. Gracias. Espero que uno de estos días pueda ir por la casa. A la señora le va a ser mucho bien. Cómo no, Mate. En cuanto puede, iré. Sí, y padre, si sabe algo que podamos hacer para buscar a papá, por favor, díganos, ¿sí? Sí, hija, no te preocupes. Yo haré todo lo que sea necesario para ayudar en la búsqueda de Pancho. Ahora vayan con Dios. Gracias, padre. Andrés. ¿Andrés? Sí, dígame, padre. Quiero que me lleves a un lugar. Perdóname, padre, pero usted no está en condiciones de salir todavía. Esto no puede esperar. Es algo muy serio, Andrés. Quiero que me lleves a casa de Rodolfo Rusián. Ese hombre es un verdadero demonio. ¿Qué pasará? ¿Qué será? Eso es tan urgente que Ricardo quiere hablar conmigo. Bueno, señorita, le habla Guadalupe Santos. ¿Se encuentra el doctor Montenegro? Entiendo. Sí, está bien. Llamaré a tu celular. Gracias. ¿Te interrumpo? Doña Rosalía. ¿Cómo estás, Guadalupe? Bueno, no debería preguntar porque se nota. te ves muy bien. Te ves muy linda. ¿Qué es lo que hace aquí, señora? Pues, vine a verte. Creo que, que tú y yo tenemos muchas cosas de qué hablar. Se equivoca, señora. Yo no tengo nada que hablar con usted. Ya escuché bastante. Ya soporté todas las mentiras que usted inventó para encerrarme en una cárcel. Ya pagué por su odio, por su soberbia, por un crimen que nunca cometí. Así que le agradezco que se vaya. Salga de aquí inmediatamente. Guadalupe, por favor. Salga o llamo seguridad. Y hable en serio, señora. No, no, no. Espera, por favor, no me trates así. No vine a reclamarte nada, no quiero discutir, no quiero pelear. Solo quiero pedirte algo. ¿Pedirme qué? Perdón. Sí, Guadalupe. Vine a pedirte, a suplicarte que me perdones. Usted está llegando a conclusiones sin tener pruebas de lo que dice. ¿Le parece poco una foto suya vestido de sacerdote? Bueno, usted dice que soy yo y yo digo que no lo soy. Primero tendría que probar que yo estuve en ese lugar. ¿Podría probarlo? Ahora mismo. Aquí en el club tengo un bloque y ahí está la foto si usted la quiere ver. No. No es necesario. Además, no creo que pudiera probar nada con ella. Si no, no me hubiera citado aquí. Habría ido directamente a la policía. Eso es lo que pensé hacer. Pero como en este caso tengo un interés personal. Y ese interés personal se llama Guadalupe Santos. ¿No es así? Una mujer que fue víctima de una injusticia hace mucho tiempo y que le costó pasar la mitad de su vida en cárcel, en prisión aún siendo inocente. Y eso se puede comprobar con las imágenes que me mandaron en el video. Lo siento, pero yo no estaba allí, yo no lo vi. No siga jugando con las palabras. Usted y yo sabemos de qué estamos hablando. Usted tenía ese video que hacer. Es más, estoy seguro que usted debe haber grabado en el momento que estaban asesinando a Ernesto Liguel. Usted está elaborando una hipótesis, abogado, pero no tiene pruebas. Y yo no voy a decir nada más porque como usted bien sabe, cualquier cosa que yo diga puede utilizarse en mi contra. Y así será. Porque le dije, en este caso tengo un interés personal. Así que reuniré las pruebas y los llevaré a juicio. No creo que pueda. No se confíe. Vuelvo a repetirle que este es un caso de interés personal para mí. Y si usted sintiéndose descubierto no quiere hablar, pues hablo yo. Estoy totalmente convencido que usted fue quien violó a Guadalúpe Santos. Usted está elaborando una hipótesis, abogado, pero no tiene pruebas. Y yo no voy a decir nada más porque como usted bien sabe, cualquier cosa que yo diga puede utilizarse en mi contra. Y así será. porque le dije en este caso tengo un interés personal. Así que reuniré las pruebas y los llevaré a juicio. No creo que pueda. No se confíe. Vuelvo a repetirle que este es un caso de interés personal para mí. Y si usted sintiéndose descubierto no quiere hablar, pues hablo yo y estoy totalmente convencido que usted fue quien violó a Guadalúpe Santos. Ando buscando a la nueva. Una güera que acaba de entrar. ¿La han visto? Está ya en el retrete. ¿Sí? ¡Malditas moscas! Vayan a buscar la carne podrida a otro sitio. ¿Me buscabas? No, no. ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Me quieren matar! ¡Auxilio! 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 Esa ha sido la historia de mi vida. Así es que no me está diciendo nada nuevo, teniente. Homicidio, lesiones, robo, solicitada por haber escapado de una penitenciaría. Además, obligaste a dos reclusas a escapar a la fuerza. Se dicen muchas cosas. Así es. Así es. Se dicen muchas cosas. Y una más. Por ejemplo, hay una denuncia en tu contra. Una denuncia por dar la orden para que golpearan en la cárcel a una reclusa que resultó ser inocente y ahora está en libertad. la care niña. Guadalupe Santos. Guadalupe formuló cargos en tu contra. Pero yo no fui. Se lo dije a esa desgraciada. ¿Sabe quién dio la orden? Me obligaron. Entonces es verdad que tú ordenaste la golpiza por la que perdió su hijo. Yo solamente hice una llamadita, mi teniente. Eso fue todo. Y eso porque esa desgraciada me amenazó. Esa es la verdad. Lo que yo le estoy diciendo es la verdad cría, mi teniente. No pudiste haberte negado. Sí, cómo no. Cómo no conoce la desgraciada demonia esa. Esa es peor que el mismísimo demonio. Ella fue la que me obligó, me puso contra la pared, me amenazó, me hizo que yo hiciera todo eso. Eso es lo que yo le estoy diciendo es la verdad. ¿Usted por qué no me cree? La única culpable es Lulú. ¿Lulú? Claro, Lulú Río Bueno. Esa desgraciada organizó la paliza para Guadalupe. Ella es la única culpable de todo. ¡Lulú! Espero que sea cierto lo que usted dijo de que nadie nos escucha ni aún gritando. Porque lo que usted acaba de decir es algo muy serio y le puede traer problemas. Amigo Lucián, tengo muchos años en esta bendita profesión y usted es abujado también. Y usted sabe que hay un momento, un momento en que ya no se tienen más dudas. pues yo ya no lo tengo. Debería tenerlas. Debería tenerlas. La duda es muestra de sabiduría. Y sigue jugando con sus palabrerías. Pero usted y yo sabemos que lo que dice es verdad. No, esas son sus palabras. Y las palabras pueden llegar a ser muy peligrosas. Pues no le tengo miedo. es más, prepárese porque voy a formularle cargos. Estoy preparado, abogado. Estoy preparado. Nos veremos alguna vez. No quiero irme sin que antes tenga la oportunidad de agradecerle todo lo que hizo por Guadalupe Santos. Hizo usted un gran trabajo de abogado. Debo reconocerlo a pesar de todo. Nos volveremos a ver, Luciano. Como usted dice, pero en una corte y delante de un juez. No lo creo. Pero si usted lo dice, siga relajándose que en eso tiene usted mucha razón. El vapor ayuda a relajarse. Adiós, amigo Montenegro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Catorce años, señora. Yo tenía catorce años y era tan solo una niña asustada. No entendía nada. No podía comprender lo que estaba pasando. Una niña que de la noche a la mañana se tuvo que convertir en una fiera. En un animal salvaje para poder sobrevivir. Lo sé, Guadalupe. Claro que lo sé. No, 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 no. Usted no sabe nada. Usted ni se imagina lo que tuve que vivir. Mi madre murió mientras yo estaba encerrada. Y ni siquiera me permitieron verla. Tuve una hija y me la quitaron. Me arrebataron todo. Absolutamente todo. Y ahora pretende pedirme que la perdone. Tienes razón. No tengo derecho a venir aquí. Entonces ya sabe lo que tiene que hacer. Váyase y ahorreme el disgusto de su presencia. Guadalupe. Yo cometí muchos errores en mi vida. Pero el peor de todos es haberte juzgado mal. Es haberte llevado a la cárcel. Haber destruido tu infancia, tu vida entera. eso no me dejará vivir en paz lo que me resta de la vida. Me parece muy bien. Y si después de esta vida hay otra, espero que allí también sienta remordimiento por lo que hizo. Me odias, ¿verdad? Me odias y me lo merezco. Pero, pero Daniel él no tuvo la culpa de nada. No, no, no. No me hable de Daniel. Él solo reaccionó por las cosas que yo le dije. Era muy joven y yo le inculqué en el alma ese odio contra la persona que yo pensaba que era la asesina de su hermano Ernesto. Usted pagó para que me callaran la boca. Sí, fui yo. Fui yo. Culpa a mi amigo, Guadalupe. Pero no a Daniel. Daniel no tiene la culpa de nada. Guadalupe, Daniel te ama. Mentira. No me ama. Ni él y usted son capaces de amar a nadie. Guadalupe, por favor. Señora, váyase. Váyase ahora mismo. Ya no tengo más nada que te quede.